Fue un partido muy duro desde el inicio. Yo sabía que iba a ser así, por algo Gonzalo había ganado tantos partidos. Creo que el partido estaba para cualquiera de los dos al final, la verdad. Él tuvo match point, yo tuve match point, yo tuve match point, yo tuve match point. Y al final, lo que le dije cuando lo abracé, tal vez gané porque tuve un poquito más de suerte al final. Viene haciendo una gran campaña y eso es muy bueno para el tenis ecuatoriano. Pero la experiencia también sirve mucho, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Aunque igual hoy día, creo que por momentos debía ser un poco más. Fue un poco tentativo, pero bueno, son cosas que pasan, cosas a corregir, a reflexionar y salir a buscar el partido. Lo que se viene quizá más complicado, más difícil, pero ahí está el reto para conquistar este campeonato, Giovanni. Más complicado que hoy, no creo. Pero igual, sí. Así que, bueno, hay que seguir adelante. Sabes más o menos el juego de Molteni, que es el argentino, que te tocaría que siembra uno. Sí, sí lo conozco. Lo conozco mucho. Incluso he jugado dobles con él. Lo conozco hace muchos años. Es un gran jugador. Un partido muy difícil. ¿Cómo se ha sentido aquí en Ibarra, en Ibarra, en este campeonato? Bien, bien. Me siento bien. La verdad que cada día un poco más asentado, con muchas ganas de seguir adelante. Un partido que todo el mundo sueña con ganar, después de haber jugado tres horas y que haya sido 7-6 el tercero con match points para los dos. Yo creo que me siento tranquilo porque hice todo lo que pude ver. O sea, lo di todo. En algunos momentos hice errores que no debía haber hecho. Pero bueno, creo que eso se aprende. Para ganar a los jugadores como Giovanni hay que tener más cuidado todo el tiempo porque esos jugadores no perdonan y sacan ventaja de esas cositas. Como dije, yo tuve oportunidades y tuve chances de hacer otras cosas y no me salieron bien. Pero yo creo que más que nada fueron malas elecciones y son elecciones que ojalá me sirvan. La última que se quedó en la red, ¿no? ¿Cómo que le cambió el panorama al resultado? Sí, bueno. También tuve el match point que llegué a la red y tiene un globo cuando Giovanni es muy alto. Entonces no había muchas chances de pasarlo. Ahí tenía que hacer otra cosa. Pero bueno, fue un partido y ojalá que le vaya bien.